Estos son los planes del Atlético de Madrid para su delantera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En los últimos días, semanas, meses, se está hablando cada vez con más fuerza de la posibilidad de que el Atlético de Madrid ficha un delantero centro en el próximo mercado de invierno. Ya en el mercado de verano se quedaron muy cerquita de fichar a Rodrigo Moreno, un futbolista que finalmente se quedó en el Valencia. Estaba pendiente el Atlético de Madrid de que se fuera Correa precisamente rumbo al Milan. No se llegó a un acuerdo con el Milan, tampoco Correa estaba muy por la labor de marcharse y el fichaje de Rodrigo no pudo darse pero estuvo bien cerquita de producirse. Después de aquello hemos visto como esta temporada el Atlético de Madrid está teniendo un problema con el gol. Lleva tan solo 16 goles a favor, muy poquitos. De hecho si cogemos por ejemplo a Messi, que es el pichichi de la liga, está tan solo 4 goles de los goles a favor que lleva el Atlético de Madrid. Messi lleva 12 y el Atlético de Madrid 16. Por lo tanto hace falta un delantero en este equipo rojiblanco y más también después de la lesión de Diego Costa. Tenía una hernia discal, se fue a perarse y estará hasta el mes de febrero sin jugar con el Atlético de Madrid y veremos a ver si vuelve a jugar con el equipo colchonero, ya que también hay rumores de una posible marcha. El equipo del Cholo Simeone tiene que vender, quiere fichar un delantero. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo son los planes del equipo rojiblanco en la búsqueda de fichar a un delantero centro. Antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí debajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. El Aleti busca delantero. Es cierto que lo que hemos comentado en verano consiguió fichar a Rodrigo Moreno y al final esa vacante quedó dentro de la plantilla. El Aleti busca un delantero que le asegure goles, necesita un poquito de complemento a Álvaro Morata en ataque. Correa está jugando bien pero le está faltando marcar goles, como también le pasa a Joao Félix y tan solo aparece Álvaro Morata para ser decisivo en los partidos si es que consigue aparecer. Realmente a Aleti tiene un problema de déficit colador en la delantera y le está costando bastantes puntos en este arranque de temporada y le está costando también muchos disgustos al Cholo Simeone. Realmente lo he dicho, la lesión de Diego Costa ha dejado al equipo en cuadro. Y al Atlético de Madrid lo que está realmente preocupado es con la falta de espacio salarial. Realmente recordemos que el equipo rojiblanco, como el comentó Enrique Cerezo, no puede fichar a ningún futbolista más porque no tiene espacio salarial dentro de la primera plantilla. Antes de entrar dejen salir y por lo tanto el Atlético de Madrid tendrá que desprenderse a algún futbolista en este mercado si finalmente quieren fichar a un delantero. Se habla con mucha fuerza de la posibilidad de salida de Diego Costa al Flamengo. En Brasil lo decían, que puede ser una posibilidad que Diego Costa fiche por el Flamengo por en torno a 20 o 30 millones de euros. El Atlético de Madrid dirá ok a esa salida, pero habrá que ver si el Flamengo le quiere fichar. ¿Y qué tal vuelve Diego Costa de esta lesión, de esta hernia discal? Además también el Atlético de Madrid se habla de la posibilidad de Tomás Lemar, un futbolista que realmente se esperaba que fuera mucho más de lo que ha sido. Llegó sobre todo para convencer a Griezmann de que se quedara, pagaron 70 millones de euros por el Almónaco para fichar a un futbolista campeón del mundo y de nada sirvió porque finalmente Lemar tampoco está siendo su futbolista determinante que llegó a ser el Almónaco. Es un futbolista más que se está intentando adaptar, pero después de dos temporadas su rendimiento deja mucho que desear y tiene buen mercado. Por lo tanto es una alternativa del Atlético de Madrid en busca de dinero y también de conseguir espacio salarial en plantilla. Recordemos que Lemar cobra 6 millones de euros netos por temporada, que es bastante dinero. Con esta premisa también hay que decir que suena con fuerza la posible salida de Saúl. Lo comentaba Diario As esta misma semana que el United se va a entrar en los servicios de Saúl Ñiguez. Lógicamente será complicado que Saúl se marche, pero no imposible. Por supuesto que no, al final si hay una buena oferta, el Atlético de Madrid puede dar lo que hay si necesita vender futbolistas. Aunque lógicamente a Saúl y Coque, que son jugadores de la casa, será difícil que les veamos fuera del Atlético de Madrid. Mientras tanto buscan un delantero, los planes pasan por buscar un delantero si consiguen cerrar estas salidas o alguna de ellas. Los delanteros que han sonado con más fuerza son por supuesto Rodrigo Moreno, que de momento ha jugado con el Valencia este arranque de temporada, lo está haciendo bien, está generando peligro. No está teniendo tanto gol como anteriormente, pero es cierto que es un futbolista que tiene mucha vocación ofensiva, que tiene una gran capacidad de llegada y que por supuesto puede jugar en varias posiciones. No solo como delantero centro, puede jugar también como segundo punta o incluso caído a banda. Quizás es lo que le gusta al Cholo Simeone, esa polivalencia de Rodrigo, que es uno de los futbolistas que de momento gustan al equipo colchonero. Estuve muy cerquita de ficharle el pasado verano. También gusta mucho Gaby Golo, por lo menos se lo comenta, la gacheta de lo Sport. Dice que el futbolista de 23 años, seguido por el Flamengo, está en la agenda también de este Atlético de Madrid. En 41 partidos ha marcado 34 goles, se ha dado 11 asistencias. En Brasil es un futbolista que costó al Inter 30 millones de euros cuando le fichó procedente del Santos. Y bueno, habrá que ver por cuánto sale, pero tampoco creo que el equipo interista regale a Gaby Golo y más después puede ser el héroe de esa Copa Libertadores. Pero bueno, con así el Atlético de Madrid le tiene en agenda. Quién sabe si por en torno a 60 millones de euros podría marcharse. También comentaba a diario así el chiringuito que el Atlético de Madrid le gustaba mucho. Edinson Cavani, un futbolista que no está contento con su situación en el PSG. Realmente no está jugando tanto como la temporada pasada. Icardi le ha comido la tostada y de qué manera tiene ya 32 años Cavani. Es creo que tampoco sabemos cuánto le puede aportar a este Atlético de Madrid y hasta qué punto el PSG facilitaría su salida. También es creo que está sonando con mucha fuerza la posibilidad de que recale el Los Ángeles Galaxy ante la salida precisamente de Zlatan Ibrahimovic o que se marche rumbo a Italia. Pero el Atlético de Madrid siempre tuvo en agenda y de momento parece que sigue teniendo al matador a Mauro Icardi en agenda como posibilidad para ese ataque. Y dos nombres propios más que están en esa delantera del Atlético de Madrid en esa agenda. Uno sería pues nada más y nada menos que Olivier Giroud, 32 años, futbolista del Chelsea que apenas está contando con oportunidades con el propio Fran Lampard. Está apostando por los jóvenes, Abraham es un futbolista más importante que Giroud en este Chelsea, campeón del mundo Olivier Giroud. Es cierto que no marcó ningún gol en todo el Mundial, pero es un delantero que aportó bastante al juego de la selección francesa. Si el Atleti busca goles yo sinceramente no ficharía a Giroud, pero también está en agenda. Y por último no podemos olvidarnos del nombre propio que ha sonado también con bastante más fuerza, como es el caso de Timo Werner. Comentaba Cadena Cope que gustaba mucho este futbolista del Atlético de Madrid. Tiene 23 años y su arranque de temporada con el Red Bull Leysic ha sido increíble. De momento en marcha segundo el equipo alemán, el equipo de Julian Nagelsmann. Seguramente sea complicado que Nagelsmann le permita salir y lo está haciendo muy bien con el equipo alemán. Pero bueno, aún así estuvo muy cerquita de marcharse este verano Timo Werner. Renovó contrato con el equipo alemán, con este Red Bull Leysic, con una cláusula de 60 millones de euros que iría bajando de forma progresiva según fueran pasando los meses. En teoría aún se mantiene 60 millones de euros, te habrá empezado a bajar, pero el Atlético de Madrid está interesado en este futbolista que lleva 19 goles y 9 asistencias en 21 partidos esta temporada. Grandes números, en Liga lleva ya 15 goles. Un futbolista de muchísimo talento, de muchísimo nivel, que además también trabaja muy bien sin balón. A mí sinceramente es mi opción favorita para la delantera del Atlético de Madrid. Si tengo que fichar alguno, ficho a Timo Werner. Bueno, bonito y barato. Bueno, barato para ser un futbolista del primer nivel y para ser un futbolista tan joven. 60 millones de euros no me parece tanto, pero bueno, que habrá que ver qué pasa con el Atleti. Estos son sus planes, fichar a uno de estos delanteros y también desprenderse a algún futbolista para hacer hueco de salarios en la plantilla para ganar en cuanto a margen salarial. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de este Atlético de Madrid y de este plan que tiene el equipo colchonero. Lo puedes dejar todo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.